Muy buenos días hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Es el domingo de la solemnidad del Corpus Christi. La liturgia de la palabra de hoy es sumamente interesante y ojalá que en esta fiesta podamos experimentar todo el amor que Dios nos tuvo al elegir aquel pueblo, el amor que Dios nos tiene al fundar esta iglesia y el amor que nos promete para la eternidad a aquellos que permanezcan fieles a sus mandatos y cumpliendo con su santa voluntad. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo en el capítulo 24 versos 3 al 8. Es un fragmento de este importantísimo libro que va a narrarnos la alianza, aquella que Dios pactó en el monte Sinaí con Moisés donde le dictó en las tablas de la ley los mandamientos que debía cumplir y como el pueblo asimila esos mandamientos, los hace suyos y responde a una sola voz que sí que van a cumplir en todo con la voluntad de Dios. Por lo tanto podemos decir que Dios hace una oferta al pueblo. Yo seré su Dios. Es la oferta que Dios nos va a hacer. Yo los acompañaré. Yo les mostraré el camino. Los guiaré, los protegeré, los cuidaré y los cuidaré. Y tengo para ustedes promesa de vida eterna. A cambio, ustedes van a permanecer fieles a esta alianza. Serán mi pueblo ustedes y van a ser fieles a mis mandatos para que a través de esa fidelidad alcancen la promesa que ya se les había hecho. Entonces es una oferta y una respuesta. La oferta la hace Dios. La respuesta la da el pueblo. Pero sabes, es una alianza, es un contrato donde hay un ser supremo, un ser superior y un pueblo obediente, un pueblo vasallo que lo ama, que lo sigue, que cree en su palabra y que quiere al final alcanzar todas las promesas que contiene ese texto, esa palabra viva de Dios. En adición, las palabras de la alianza son una confirmación. Tiene cuentas eso es lo que son, una verdadera confirmación y se confirman con un sacrificio. Una vez que Moisés le dijo al pueblo lo que Dios quería y el pueblo en pleno aceptó, entonces mandó a hacer un sacrificio con carne y sangre ajena y con la sangre la recogió primero. Luego manchó un poco el altar y también aspergó al pueblo con esa sangre para purificación, para purificar al pueblo. Y también sabemos lo que pasaba con la carne de esos animales. Se ofrecía un holocausto de carne y sangre ajena por los pecados del pueblo, por la purificación del pueblo, para que la alianza de verdad quedara pactada y ninguna de las dos partes la rompiera. Básicamente era esa la idea. Y al final era una idea de comunión, o mejor dicho, una alianza de comunión. ¿En qué consistía? Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con ustedes sobre estos mandamientos. Queda pactada con sangre del Cordero, pero otra vez sangre y carne ajena. Esa primera lectura entonces es una invitación a recordar al memorial, al recordatorio de todo lo que Dios hizo por nosotros. Cómo fue haciéndolo poco a poco, desde elegirse a un hombre, a una familia, a un pueblo, una nación, con ese pueblo purificarlo en el desierto y luego en la historia de salvación completa hasta poder fundar su iglesia. Y ya en el Salmo responsorial tenemos que ver lo que realmente quiere decirnos el Señor cuando nos habla directo al corazón, cuando nos entretiene con palabras realmente hermosas. Y con esas mismas palabras es que la alianza queda completamente pautada. ¿Qué dice el Salmo en el Salmo 115? Alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. ¡Qué hermoso! Salmo ratifica la alianza, el pacto que hemos hecho. Vamos a ser fieles a tu santa voluntad. No nos apartaremos de ti y a cambio entonces te pedimos una vez más que nos cumplas las promesas que nos hiciste. Tenemos una segunda lectura que está tomada de la carta a los hebreos en el capítulo 9, versos 11 al 15. Es la segunda lectura que tenemos hoy de la carta a los hebreos. Y es una carta que va a ratificar esa misma alianza. La carta a los hebreos es un aliento a los perseguidos a causa de su fe en Cristo, acosados por la confiscación de sus bienes, la marginación y la persecución. El fragmento que hoy se proclama recuerda como telón de fondo la fiesta judía de la expiación en la que el sumo sacerdote entra con la sangre de los sacrificios en el santísimo del templo donde se encuentra el arca de la alianza. Todo el complejo ritual se encuentra ya desde el libro del Levítico y desde el libro de los números. Desde el Levítico en el capítulo 16 y desde los números en el capítulo 29. Primero, ¿qué quiere decir esta segunda lectura? Que su templo es más grande y más perfecto. Por lo tanto, la alianza también será más grande y más perfecto. Porque Cristo como que ha venido, como sumo y eterno sacerdote. ¿Y qué va a añadir esta segunda lectura? Lo mismo que veremos en el Evangelio, que no va a ser con carne ajena y sangre ajena. Que Cristo está dispuesto a derramar su propia sangre, a entregar su propio cuerpo y a pedirle a sus sacerdotes que sigan repitiendo ese rito en memoria suya, recordándolo a él, conmemorándolo. No un sacrificio distinto al que Cristo hizo, el mismo sacrificio de Cristo, con la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, no el cuerpo o la sangre del sacerdote oferente, porque no es su cuerpo y su sangre lo que se ofrece, sino y claramente está dicho en la Biblia, es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo. Porque Cristo tomando en sus manos el pan y la sangre, esas fueron las palabras que pronunció. Entonces, hay que partir de la premisa, que nos ha conseguido la liberación eterna, que a eso realmente fue a lo que Cristo vino al mundo, hacer que el hombre sea salvo, a liberarlo del pecado y de la muerte, a prometer vida eterna, vida para siempre, claro, para aquellas almas fieles que en todo cumplan con la voluntad de Dios. Porque al final, ¿quién es Jesús? El único mediador entre Dios y los hombres, el único que pagó por nuestros pecados con su propia sangre, el del sacrificio eucarístico, el que se quedó en las especies del pan y el vino, y quien nos pide un verdadero culto de adoración al único Dios verdadero, al Rey del Cielo, al Dios de Israel y al Dios de la Iglesia que Él vino a fundar. Porque la sangre de Cristo, en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios y nos podrá purificar y llevarnos a un culto verdadero, al Dios que vive y que vivirá para siempre. ¿Qué evangelio tenemos hoy? Según San Marcos, en el capítulo 14, versos 12 al 16, versos 22 al 26. Realmente es una narración de la última cena. Eso es lo que se va a narrar. Ese momento en que Jesús le pide a sus discípulos que busquen un lugar particular para celebrar con ellos la Pascua Judía. La Pascua Judía a la que Él ahora le va a dar un sentido nuevo. Le va a conceder toda la gracia que esa cena de acción de gracias necesita para que sea salvífica. ¿Cuál es el centro? Que ya no habrá cordero, porque Cristo es el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Cristo le va a ofrecer una vez y para siempre. Sacrificio cruento, pero una vez y para siempre, con derramamiento de sangre. Y esta celebración que comienza el jueves santo en el aposento alto, con Cristo dejando su sangre dentro de un cáliz, por decirlo así. Va a comenzar a tener carne esa misma celebración ya mismo el jueves en la noche en el Getsemaní, donde Cristo comienza a sudar sangre por la angustia que vive su corazón. Y luego, el viernes santo, ya lo sabemos perfecto, el derramamiento real de la sangre de Cristo sobre el madero de la cruz, al punto que cuando el soldado lanza a su costado, sólo sale sangre y poco, poco de sangre y agua, porque es lo único que queda ya en ese cuerpo. Cristo entregado hasta la última gota de su sangre por la salvación de los hombres. Otra vez, ya no es sangre ajena de machos cabríos, es su propia sangre, no es carne ajena, es su propia carne, que se derrama y se entrega para la salvación de todos los hombres. Aquella alianza que hizo Moisés ahora se ratifica en la cruz desde el jueves santo, Getsemaní, y en la cruz se ratifica, pero como cosa personal del Cristo de la gloria, que de hecho mandará a sus sacerdotes a hacer eso en memoria suya, pero repetimos, y para que quede claro que no es la sangre o la carne del sastrote oferente, sino del Cristo de la gloria, es un memorial, porque en fin de cuentas, hermanos, la Pascua es un banquete festivo, una gran celebración de acción de gracias, y lo que celebra es la liberación del pueblo. En aquel entonces se quiere de la esclavitud de Egipto y otras esclavitudes que hemos visto a lo largo de todo el plan de salvación de Dios, pero ahora para liberarnos del pecado, de la muerte, de la miseria, de vivir como enemigos en nuestra propia casa, y de aprender a vivir como los verdaderos hijos de Dios. Porque Cristo al tomar el pan en sus manos dijo, esto es mi carne, esta es mi sangre. No dijo se parece, simboliza, representa, nada de eso. Esto es, es, categóricamente, es mi cuerpo que será derramada por ustedes, que será entregado por ustedes. Cuando Cristo dice eso, y la gente queda perpleja en una primera ocasión, Jesús no matizó las cosas para que la gente no se le fuera. Se afirmó en que yo soy el pan vivo bajado del cielo. Léanse, por favor, todo el capítulo 6 del evangelio, según San Juan, yo soy el pan vivo y bajado del cielo. Y quien come de mi carne tendrá vida eterna. Jesús no quitó el dedo del renglón, no solo hizo las cosas para que la gente no se fuera, no cambió de opinión para que no le dejaran solo. Ratificó, confirmó y no cambió. Pero incluso llegó al extremo, los poquitos que se quedaron entre ellos los apóstoles, él le preguntó, ¿ustedes también quieren irse? Porque yo no voy a cambiar lo que es palabra de Dios. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, y el que comer este pan vivirá para siempre. ¿Ustedes también quieren irse? Ni modo váyanse. ¿Y qué responde Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Dios, solo tú tienes palabra de vida eterna. Y se quedaron con él y hasta hoy los frutos grandes de la iglesia, aquella que Cristo comenzó a fundar sobre la cabeza de Pedro y el colegio de los apóstoles. Entonces, este pan soy yo mismo, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Hoy día, las nuevas generaciones pretenden que a través de esas nuevas filosofías de vida y todas esas corrientes modernistas, la iglesia cambie su predicación, cambie su palabra, cambie su dogmática, cambie sus leyes y eso no va a ocurrir. La iglesia, igual que Cristo, se van a mantener e igual tendremos que decir a la gente, tú también quieres irte, pues qué pena, ni modo. Ojalá que no te vayas, porque aquí está la salvación, está la verdad, está la palabra de Cristo, está el pan eucarístico, está la vida sacramental, está la madre del cielo. Aquí tienes todo lo que puedes buscar, no importa dónde y sobre todo si te apartas de la fe y de la religión y te conviertes en un pseudo ateo que en fin de cuentas ya conocemos el final. Mantente firme, vuelve a la casa de papá, regresa a la iglesia, ven a la vida sacramental, participa de los ritos de la iglesia y salva tu alma y ayuda a los tuyos a salvarse y cómete el cuerpo de Cristo vivo en la eucaristía celebrada por manos pecadoras si tú quieres, manos sacerdotales, pero por mandato expedito de Dios, Dios mismo, Cristo en persona mandó a hacer eso en conmemoración suya, en memoria suya, recordándolo a él, porque igual dijo sobre la sangre, esta es la sangre de la nueva alianza y en la nueva alianza tú eres mi hijo, dice Dios, yo soy tu papá y la misma relación entre la autoridad divina y el hombre que necesita participar en la eternidad de esa divinidad. Y celebre esto en memoria mía, recordándome a mí en conmemoración mía, que eso ya lo hemos dejado muy claro muchísimas veces al predicar. La fiesta del Corpus Christi es una fiesta de acción de gracias, donde todo el amor de Dios se nos revela. Cristo se quedó patente en la eucaristía, sigue en el sagrario esperando por ti y por mí y nos espera todos los días sobre el altar. La iglesia te pide asistir a misa, es pecado grave faltar a misa dominical, hay que asistir a la eucaristía, pero vehementemente, y hay que asistir participando, o sea, confesando los pecados, comiéndonos a Cristo vivo y saliendo del templo como custodias a llevar la palabra de Dios por todas partes. En este sacrificio de acción de gracias, que es incruento ahora porque ya no hay derramamiento de sangre, somos clavados en la sangre del Cordero y hay promesa de vida eterna para todos nosotros. Hermano, por favor, no falten a misa en un día tan importante como este fin de semana. Convenzan a sus hijos y nietos, no los obliguen, convénzanlos, busquen el camino, busquen la metodología correcta y llévenlos a la presencia de Dios. Ojalá que pudiesen hacer que participen de la confesión y de la eucaristía y que se envuelvan mucho más en el quehacer de la iglesia verdadera. Dios nos llama a la conversión, a la perseverancia y a la santidad, y es el Dios que está con nosotros y de nuestra parte y que conocemos la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez, y a este canal Tomás Galarza Figueroa. Te dejo las lecturas abajo en la descripción del video para que las leas, son espectaculares. Todas las que hemos visto hoy están ahí abajo, léelas por favor, a la vez que me dejan tus comentarios, tus sugerencias y tus intenciones para la misa. Dale like al video, eso nos ayuda. Y toca la campanita, así te acordamos mañana, cuando subamos la próxima homilia, porque sube todos los días y todos los fines de semana. Hermano, abre tu corazón al Redentor, para que Él reciba su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, y amén.